Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en Espacio Abierto y tenemos con nosotros aquí en Televisión de Ferrola la consellera de Benestar Social de Trabajo, Beatriz Mato, para hablarnos de importantes proyectos, algunos de ellos que ya son una realidad en nuestra ciudad, como por ejemplo la nueva guardería, ese centro de educación infantil, que pertenece a la red de Agaliña Azul, con el que cuentan no solamente los vecinos de Esteiro, sino también del barrio de Recimil, para hablarlos de esa guardería, pero de más temas importantes relacionados con el ámbito social y trabajo, también en nuestra ciudad tenemos a Beatriz Mato, muy buenas noches, consellera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, pues muchísimas gracias por hacernos un hueco en su agenda, como siempre, por estar aquí con nosotros. Un placer. Usted ha estado en la jornada de hoy en nuestra ciudad, visitando esa bonita guardería que hemos podido ver, también a través de los servicios informativos, una guardería muy amplia, muy grande, diáfana, que nada tiene que ver, a lo mejor, quizás, con la imagen que vemos desde el exterior, ¿no, consellera? Pues la verdad es que sí, yo creo que es una imagen característica de la Fundación Amancio Ortega, porque como ya sabe usted muy bien, este es un proyecto que lo ha apadrinado esta fundación, son nueve las escuelas de la Fundación Amancio Ortega que se van a construir en Galicia, una de ellas ya es una realidad, como la de Ferrol, también es otra realidad, una que ya está acabada en Melide y siguen haciendo sus obras. Pero bueno, la verdad es que es una satisfacción en estos momentos, sobre todo, tener la oportunidad de inaugurar más servicios públicos para la ciudadanía y, en este caso, algo tan importante como es una escuela infantil. Una escuela infantil muy necesitada en Ferrol, muy reclamada por los vecinos de esta zona, de este barrio, porque es un barrio también con una población bastante joven y que oferta más de 80 plazas que nos decían por la mañana que están todas ocupadas. Sí, la verdad es que Ferrol es una ciudad con muchas familias jóvenes y, evidentemente, nos constaba de la necesidad de esta nueva escuela infantil. De hecho, desde el año 2009 ya es la segunda escuela infantil que inauguramos y la segunda escuela infantil que abrimos. Esto realmente lo que ha venido es casi a duplicar el número de plazas públicas dependientes directamente de la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Junta de Galicia, que completan un número total de 258 plazas más para 258 familias que van a tener una oportunidad mejor de conciliar su vida laboral y su vida familiar. No obstante, de todas maneras, nuestro apoyo, evidentemente, a las familias a través de estas políticas de conciliación, que yo estoy convencida de que es una de las grandes herramientas que tenemos que seguir impulsando, no se limita solo a hacer nuevas escuelas infantiles, que también, como la que acabamos de inaugurar hoy, que es, la verdad, bastante bonita, sino que también concertamos más plazas. De hecho, en Ferrol son cerca más de 700, 710 las plazas públicas destinadas a niños de 0 a 3 años y a sus familias. Esto obedece a un compromiso de todo el Gobierno de la Junta, que evidentemente es esta consellería la que lo lleva adelante, pero es un compromiso ya plasmado en el plan de dinamización demográfico, donde participamos todas las consellerías y donde, de alguna manera, el presidente se ha puesto enfrente de un gran problema que tiene nuestra comunidad y donde sabemos y estamos absolutamente convencidos que estas medidas, plazas públicas vinculadas a los niños, son absolutamente necesarias para cambiar la situación demográfica de nuestra comunidad. Una situación, consellera, bueno, bastante complicada por ese nivel de envejecimiento tan elevado que otras medidas contempla ese plan. Pues la verdad es que no solo es el nivel de envejecimiento, incluso también la tasa de natalidad. Hay que tener en cuenta que nuestra comunidad es la segunda comunidad con la tasa de envejecimiento más alta de España, que le acompaña otro dato que también es bastante significativo y es que es la segunda comunidad con la tasa de natalidad más baja de España. Esto yo creo que es una combinación absolutamente peligrosa y que evidentemente debemos de cambiar, no solo la tasa de natalidad que es la que más nos preocupa. Entonces, más allá de poner servicios públicos vinculados a la infancia, también hay que poner servicios públicos vinculados a los mayores. Nuestros mayores son parte de nuestra familia y evidentemente también ayuda el tener disposición de plazas públicas para que se concilie también la vida laboral y familiar de sus hijos o de las personas que están al cuidado de estos mayores. Y evidentemente también hay otras medidas de estímulos económicos. Lo que está claro es que todas las medidas que están dentro del plan de dinamización demográfica, no solo una es la que puede cambiar la situación, sino que es toda una combinación de medidas las que pueden ayudar a hacer de nuestra comunidad una comunidad más amable. De hecho, acabamos de anunciar la desgrabación fiscal que va a haber por el segundo hijo de 1.200 euros al año y yo creo que es una ayuda importante que nos coloca como la comunidad autónoma que más apoyo fiscal, es decir, que más desgrabación fiscal le está dando a la natalidad y en este caso al segundo o al tercer hijo. O como puede ser, por ejemplo, también la medida de que en nuestras escuelas infantiles el segundo niño que esté ya dentro de la escuela infantil no va a tener que pagar absolutamente nada. Pero insisto, yo creo que hay una combinación de medidas entre las que evidentemente también está la implicación de agentes sociales vinculadas a poner en marcha más servicios públicos, que es un compromiso que lo tenemos y hacemos, que es lo más importante, hacerlas, y evidentemente también medidas de estímulo fiscal. Pero no se quede solo de todas maneras con esto, porque para mí una de las claves en las que nos vamos a esforzar este año es en la concienciación por parte de los agentes sociales, es decir, los empresarios y los sindicatos, de que este tema tiene que estar en la agenda no solo de la Junta, no solo de unos ayuntamientos, sino que tiene que estar en la agenda de los convenios colectivos cada vez que hay una negociación, porque es importantísimo que haya dentro de estos convenios medidas de conciliación también. Bueno, aunque es muy importante todas las palabras y las reuniones, lo que sí hemos escuchado, declaraciones desafortunadas en los últimos días de algún círculo empresarial en el que hablaba de no contratar a mujeres en una determinada edad. Se choca bastante, ¿no, consellera? Absolutamente, desafortunadas, fuera de lugar y yo creo que incluso fuera de esta época que estamos en el siglo XXI. Yo creo que algo de lo que hacemos gala, la formación política a la que pertenezco y en estos momentos está en el gobierno no es precisamente justo de todo lo contrario, de luchar por una igualdad, pero por una igualdad real, no por una igualdad de postín, dándole la oportunidad a las mujeres de ocupar los puestos que les corresponde y evidentemente en igualdad de condiciones y quiero decir que por su valía pueden llegar a ser conselleras, directoras de empresa, miembros de consejo de administración o lo que evidentemente quieran, deseen y se esfuercen para ello. Pero bueno, yo creo que son absolutamente improcedentes y, como digo, impropias del siglo XXI en el que estamos. Bueno, consellera, son importantes los centros de educación infantil, las guarderías, como conocemos todos para que nuestros pequeños también comiencen a tener esa educación desde las edades más tempranas, también para facilitar a las mujeres la conciliación de la vida familiar con la laboral, pero también los centros de mayores, porque siempre se ha visto la figura de la mujer ligada no solamente a cuidar a los más pequeños, sino también a nuestros mayores cuando llegan a una edad de dependencia. Entonces nosotros en nuestra ciudad, en Ferrol, contamos con un centro en la zona de Tejeras que se ha abierto también recientemente, un centro de día, otro en Caranza y la residencia de mayores de Caranza que visitaba usted hace unos meses en verano, que por cierto tiene un sistema nuevo para facilitar la comunicación entre los profesionales de esta residencia con los centros médicos, evitando así que los mayores tengan que desplazarse. Pues sí, la verdad es que como le decía, yo creo que lo importante es que no solo nos comprometamos sino que hagamos, y este gobierno lo que ha demostrado es que las plazas públicas destinadas directamente a las familias para nosotros son prioritarias y lo son porque hemos puesto en funcionamiento más de un 60% de plazas más públicas vinculadas a escuelas infantiles y lo mismo hemos hecho prácticamente con las plazas vinculadas a nuestros mayores. Insisto porque es de, lo consideramos una obligación el poner más plazas públicas pero evidentemente hay unos mayores que precisan de unas atenciones que en sus casas no pueden recibir y que solo con centros especializados como puede ser una residencia o centros de día son una realidad. En Ferrol la verdad es que nos hemos comprometido mucho con esta ciudad no solo por las cuatro escuelas infantiles de la Junta que ya están en funcionamiento con esta nueva de hoy sino porque aquí hay tres centros para ser una capital tan importante como lo es Ferrol pues ya son tres centros vinculados a mayores solo como centro de día dos específicamente de centro de día y uno que lo hemos especializado en Alzheimer que también es una realidad en esta legislatura y que viene a formar parte de esas más de 3.300 plazas vinculadas a mayores que hemos puesto en funcionamiento. Y en cuanto a residencias que evidentemente también son necesarias si cabe la atención diurna es una medida de apoyo pero una atención residencial es ya un apoyo muchísimo más grande porque es gente que precisa una atención continua y permanente a lo largo del tiempo. En cuanto a residencias no solo estamos creciendo en plazas porque de hecho vamos a crear de aquí a finales de año 178 nuevas plazas residenciales para mayores en nuestra comunidad autónoma, es decir, más, sino que también queremos hacerlo con más calidad y de hecho se ha convertido esta residencia de aquí de Ferrol en un centro de referencia de uno de los proyectos que queremos llevar adelante en esta legislatura que es fomentar más todo el tema sociosanitario, es decir, la colaboración tan estrecha que debe de haber entre el sistema sanitario y el sistema social sobre todo en la atención de mayores. Y de hecho esta residencia utiliza la red Janus que es la que nos permite acceder directamente al historial de todos los mayores no solo para tener la posibilidad de que los médicos de la residencia social la residencia que depende de la Consejería de Trabajo conozca el historial clínico de un residente sino que incluso también aporte y aporte pues la situación o los expedientes o el informe que el médico entienda que debe de incorporar a su historial. Para mí desde luego es un avance de colaboración y un avance que no se va a quedar aquí, no se va a quedar en una simple herramienta informática que de alguna manera compartimos entre la Consejería de Trabajo y la Consejería de Sanidad y que por cierto el historial clínico nos ha colocado también de referencia como comunidad autónoma, pocas comunidades autónomas tienen tan informatizado todo el procedimiento administrativo del sistema sanitario y no solo nos quedamos en esto sino que estamos en colaboración diseñando un plan marco de cinco colectivos que nosotros entendemos que debemos de trabajar de la mano es decir, el sistema sanitario y el sistema social debe de trabajar de la mano con cinco colectivos y para eso lo hemos definido en un plan marco. Bueno, consellera, como decíamos, esta residencia la visitaba porque es un referente en la puesta en marcha de este sistema de comunicación entre los profesionales médicos y los profesionales que tiene y nos gustaría también saber cómo están un poco esas obras de mejora de modernización de la residencia de Caranza que es una de las públicas con las que cuenta la ciudad de Ferro. Pues esos casi cerca de dos millones de euros que hemos destinado desde la Junta de Galicia para reformar y actualizar físicamente, técnicamente, arquitectónicamente esta residencia se han demostrado que van a ser necesarios hacer modificaciones puntuales de obra y de hecho nos encontramos ahora con un proyecto revisado que hemos ya presentado a la empresa adjudicataria de la obra para que en el plazo de diez días nos conteste cómo puede acometerla y volverla a poner en funcionamiento. No se ha tratado de una modificación de proyectos, sino todo lo contrario, es que hemos tenido que incorporar nuevas unidades de obras no contempladas en el proyecto inicial y que estoy convencida que se retomará esta obra lo más pronto posible para el beneficio de no solo los residentes que están ahí, sino también de la ciudad de Ferro. Conseller, a donde ha habido más problemas, por así decirlo, ha sido en ese centro de día de Tejeras, que venía de la anterior legislatura, del anterior bipartito, del PSOE y del bloque nacionalista galego, incluso llegaban a visitarse esas instalaciones que no se han puesto en marcha hasta hace aproximadamente unos meses, justo antes del verano, con ese periodo también de incorporación de nuestros mayores paulatinamente. ¿Qué problemas ha habido? ¿Con qué se encontraron ustedes cuando llegaron al gobierno con ese proyecto? Pues bueno, más allá de la voluntad plasmada, insisto, en unas obras comprometidas y que se hicieron alrededor de este centro y que este centro hoy por hoy ya es una realidad, efectivamente la relación entre las distintas administraciones, entre el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, la Consellería de Trabajo y mismo también el Ayuntamiento, fue lo que de alguna manera nos alargó en exceso y si cabe, pues evidentemente contra nuestra voluntad, la voluntad de todos, el poner en funcionamiento una obra que lo único que le faltaba prácticamente era la climatización y que nos ha llevado más tiempo el deseado el llegar a este acuerdo y que esto sea una realidad. Insisto en que la voluntad ha sido clara por parte de las dos administraciones que estábamos con el firme compromiso de ponerla en funcionamiento y hasta que no hemos tenido capacidad de arreglar este proyecto no hemos sido capaces de ponerlo antes en funcionamiento. Pero bueno, es una realidad hoy por hoy, es una satisfacción el saber que 40 personas tendrán la oportunidad de ocupar esas plazas que hay en ese nuevo centro y evidentemente ponerlo a funcionar ya. Bueno, como son dos áreas las que lleva usted precisamente, la de bienestar y trabajo, hemos empezado por el área de bienestar, estos días también se habla y mucho de los presupuestos, ¿cómo están los presupuestos del área de bienestar social para el 2015? Pues yo creo que una vez más el gobierno de la Junta de Galicia vuelve a hacer gala de lo que realmente le preocupa, que son las personas y evidentemente para lo que destina todo el presupuesto de toda la Junta de Galicia es para mejorar no solo la calidad de vida de las personas, atender a aquellos que más lo necesitan, sino incluso también poner en marcha políticas que de alguna manera dinamicen la economía y generen lo que más nos preocupa, que son puestos de trabajo. Por lo tanto, para mí vuelve a ser una satisfacción que el presidente de la Junta comprometa el 80% de su presupuesto para la atención social, para blindar la prestación de todos los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma, que como ya saben son amplios pero muy necesarios, como la sanidad, como la educación y por supuesto también los servicios sociales. Vuelva a apostar porque desde esta consellería lleguemos a las personas más débiles, a las que peor lo están pasando, podamos incrementar nuestro presupuesto para dar respuesta a la renta de integración social, por ejemplo, con las personas que realmente tienen una necesidad de apoyo para pasar evidentemente, llevar adelante su vida, que en estos momentos es complicada, pero no solo para atenderlas, sino incluso también enfocándolas hacia el empleo, que es lo que realmente nos preocupa y nos ocupa a través de esta nueva ley de la renta de integración social y por supuesto darnos la posibilidad a través de este presupuesto de manifestar una vez más nuestra apuesta clara por la atención a las personas dependientes, por poner más escuelas infantiles, por crecer en definitiva en prestaciones sociales. Por lo tanto es un presupuesto con dos vertientes claras, para mí es la primera, blindar los servicios sociales, que eso se blinda con ese porcentaje tan elevado del presupuesto total de la asenta de Galicia, del 80%, y segundo son los presupuestos, y esto también es importante, que consolidan la senda de crecimiento que Galicia ya ha comenzado en el año 2014 y donde de alguna manera en el año 2015 estamos absolutamente convencidos será el primer año en el que se cree empleo neto. Entonces yo creo que son los presupuestos adaptados a nuestra realidad, pero los presupuestos que nos van a permitir crecer no solo económicamente y en empleo, sino también en servicios sociales. Pues de empleo queremos hablar a continuación con usted como responsable de este departamento, porque también en nuestra ciudad es una de las ciudades más castigadas por esa situación de desempleo. Nuestra comarca, con un 32% de parados, el más elevado de las comarcas en nuestra comunidad autónoma, también hace unos meses nos visitaba para hablarnos, para la puesta en marcha de una serie de cursos de formación relacionados con el sector naval, nos anunciaba que inicialmente eran 5 con los que estaban puestos en marcha, se aumentaban a 6 más. ¿Cómo se está desarrollando esa formación? Pues va según lo planificado a través de ese convenio que, como ya sabe, hemos firmado entre la Consellería de Trabajo y la Asociación Asim, en la Asociación del Metal de Galicia, vinculado a un sector que es vital para nuestra comunidad autónoma y por el que el Gobierno de la Asunta en su conjunto está apostando desde el minuto 1. Yo creo que es indudable el compromiso que tiene el Gobierno de la Asunta, evidentemente liderado por su presidente a través de la Consellería de Economía y a través de la Consellería de Trabajo con este sector, un sector que es crucial para Ferrol, también lo es para la Ría de Vigo, en la que nos estamos comprometiendo no solo con nuestros recursos, los recursos que tenemos públicos a disposición en este caso de formación, sino también con nuestras gestiones en todos los entornos para conseguir que haya carga de trabajo en nuestros astilleros públicos y privados. Nosotros, por parte de la Consellería, tenemos que acompañar esa decisión del presidente de la Asunta de apostar por este sector y lo hacemos mejorando la empleabilidad de los trabajadores. Es más de un millón, un millón casi y medio, los euros que se destinan precisamente para que a través de Asime, 750 personas vinculadas al sector del naval tengan la oportunidad de conseguir un certificado homologado que les permita reincorporarse en este sector y trabajar. Y de esas 750 personas, 250 están vinculadas a esta comarca, a la comarca de Ferrol. Para nosotros, insisto, es una acción conjunta, una acción complementaria y es una acción de apoyo al estímulo que desde la Consellería de Economía y también, evidentemente, liderado por nuestro presidente, se está haciendo por este sector. Bueno, de lo que se nos acusa mucho en Ferrol Terra es de vivir única y exclusivamente el sector naval. Todas las formaciones políticas, consellera, hablan de la necesidad de diversificar nuestro tejido industrial. ¿Qué otras acciones formativas puede desarrollar la Consellería de Trabajo para evitar siempre estar formando a los desempleados, sobre todo el mayor número está dedicado al sector naval? Hemos visto también con otros talleres, como por ejemplo talleres de recuperación de espacios verdes, puestas en marcha en nuestra ciudad, como por ejemplo Ferrol Verde. Yo creo que además es algo que de alguna manera no solo le atañe a Ferrol, sino que yo creo que en Galicia hay una necesidad efectivamente de hacer una planificación de diversificación industrial, una necesidad ya detectada y la que el presidente va a liderar haciendo un nuevo plan de, digamos, reindustrialización o diversificación de la industria de nuestra comunidad autónoma, que fue ya presentado en el debate del Estado de Autonomía y que evidentemente también le implicará a la ciudad de Ferrol. Por parte del Gobierno de la Asunta, a mayores de hacer ese diseño de esa estrategia de diversificación industrial, evidentemente las políticas activas de empleo pueden complementar esa acción haciendo una mejora de la ampliabilidad o ayudando a preparar a estas personas en distintas áreas industriales. Las políticas activas de empleo, más allá de lo que son cursos de formación y dar una formación de calidad, que evidentemente para nosotros es importante que la formación que se dé sea acreditada y tenga su certificado y tenga su homologación, pues tenemos otras herramientas, como por ejemplo los talleres de los que usted hablaba o los obradorios de empleo, que generalmente lidera el Ayuntamiento y que permite y cubren, si cabe, dos opciones. La primera, cubrir una necesidad que el alcalde detecta en su ciudad, es decir, una necesidad de formación de personas o una necesidad de prestar un servicio y la segunda, evidentemente, que es la que más me interesa a mí con ello, es preparar a las personas para poder luego entrar en el mercado laboral. Los obradorios de empleo, los talleres de empleo al que destinamos este año otros 10 millones de euros para beneficiar a 53 proyectos aproximadamente, lo que son 1.300 personas, realmente tienen distintas posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Es decir, el grado de insertación después de pasar por un obradorio de empleo es distinto en función de la actividad a la que se dediquen, de si se dedican a un aspecto más industrial o más de servicios o de obras o servicios que el Ayuntamiento entienda que se necesitan en su Ayuntamiento, en su Consello. Pero hay uno que, por ejemplo, yo destacaría y me tiene que permitir esa sensibilidad especial, porque al fin y al cabo soy la consellera de Trabajo, pero también la de Área Social, que yo destacaría que es todo lo vinculado con la atención a las personas, sobre todo a las personas mayores, es decir, las ayudas, las asistentes sociales y sociosanitarias, que son obradorios que luego tienen una inserción altísima en el mercado laboral, pues por lo que estábamos hablando a lo largo de esta entrevista, es de nuestro gran embrejecimiento y también la atención que se necesita de apoyo a las familias. Pero evidentemente, nosotros trabajaremos de la mano, como no puede ser de otra manera conjunta de lo que se defina en esa estrategia de diversificación industrial y en función de esa diversificación industrial plasmada, nosotros también planificaremos nuestra formación. Bueno, ha pasado ya los meses típicamente de verano, aunque estos días nos acompaña bastante el calor y ha comenzado ya a incrementar una cifra de la que no queremos hablar, de la que no nos gusta hablar, consellera, que es esa cifra del desempleo que de nuevo ha vuelto a subir el pasado mes de septiembre, sobre todo aquí en nuestra comarca. ¿Cuáles son las expectativas con las que esperan cerrar ustedes este año 2014? Pues es verdad que los meses de octubre y noviembre, ya no tanto diciembre, son meses estacionalmente con un comportamiento negativo de cara al empleo, pero también es verdad que el mes de septiembre ha sido un mes comparado con otros septiembres de otros años más favorable. Es verdad que hemos tenido una cifra de crecimiento de más de mil personas que se han incorporado a la lista de desempleo, pero sin embargo esa ha sido la cifra más baja de un mes de septiembre desde hace muchísimos años, prácticamente desde el año 2005. Y por lo tanto hay que mirarlo con cierta esperanza, pero también con muchísima prudencia, porque evidentemente es importante que se consolide nuestra economía, no solo la economía de Galicia, sino también la de España, que como ya sabes, se ve afectada por todo lo que ocurre en Europa, para seguir marcando y afianzando esta tendencia. Lo que sí que es verdad es que Galicia ha tenido un comportamiento en cuanto al desempleo mejor, no solo este último mes de septiembre, que es un mes, como decía usted, estacionalmente negativo, de hecho somos la cuarta comunidad comparado con el año anterior que mejor nos hemos comportado en el desempleo, es decir, Galicia hoy tiene 22.000 desempleados menos que hace un año, y esto es un dato para tener en cuenta y para tenerlo en cuenta en positivo, pero también es verdad que el año que viene será mejor que este año 2014. Por lo tanto las perspectivas con las que nosotros nos movemos a raíz de nuestros estudios macroeconómicos que sitúan el crecimiento de la economía de Galicia para este año en un 0,9, pero para el año que viene el crecimiento del PIB será del 2% y eso ya va a consolidar un crecimiento de empleo neto, es decir, se van a crear más puestos de empleo de los que se destruyen. Por lo tanto, con muchísima prudencia, sobre todo con muchísimo respeto por los más de 200.000 parados que hoy hay en nuestra comunidad para los que trabajamos día a día, pero con síntomas más esperanzadores de los que teníamos hace un año. Pues esperamos que se cumplan esas expectativas. Consejera, no me gustaría finalizar esta entrevista sin antes hablar con usted de un tema que conocíamos los medios de comunicación estos días, que saltaba esa trama en la que empresas y fundaciones cobraban subvenciones de la Junta de Galicia que después justificaban, pero que no invertían ese dinero en cursos de formación. Una investigación que surge también a raíz de otras pesquisas que realizan precisamente a través de su departamento. Pues la verdad es que realmente es lamentable. Yo creo que cualquier administración en el momento que se siente engañada, que se siente defraudada, no puedes tener otra sensación que la del disgusto que te produce el haber descubierto, como descubrimos nosotros hace dos años, un fraude que no considerábamos todavía su dimensión y que de alguna manera pues estamos constatando ahora a través de estas pesquisas policiales que han sido conocidas en un sumario. Pero insisto, ha sido esta consellería la que por primera vez investigó una herramienta destinada a los parados que se llama Programas Integrados de Empleo en la que detectamos cinco entidades en concreto que no estaban haciendo lo que dijeron que iban a hacer, que eran cursos de formación y no había ni alumnos ni había profesores, como quien dice prácticamente no había aulas. Lo enviamos a la fiscalía como procede y es nuestro deber y a raíz de ahí ha salido todo este tema que por supuesto está en fase de investigación y me imagino que la jueza llegará a sus conclusiones y también conoceremos el alcance de la dimensión que ha tenido esta trama, vamos a llamarlo así, que no solo le ha tocado a Galicia sino que también parece ser que le ha tocado a otras comunidades autónomas. Pero insisto, yo creo que lo más importante es trasladarle a la ciudadanía de que existe un control y hay unos mecanismos de control del dinero público que se está haciendo rigurosa y escrupulosamente, sobre todo en lo vinculado a la formación de parados y vinculado a la formación de ocupados y en el único sitio donde no se hacía ningún tipo de control y que este gobierno comienza a hacer, que fue ya hace más de dos años y medio, es ahí donde apareció estas irregularidades que han dado lugar a este lamentable caso. En estas irregularidades y en este entorno de esta investigación se presenta también la dimisión del director general de trabajo porque ha sido citado a declarar. Pues la verdad es que las conversaciones que mantuve con él personalmente antes de la citación me dio una serie de explicaciones y de razones que yo entendía que eran las correctas y las adecuadas para él mismo, por eso aludía él a razones personales y evidentemente también para la administración. Entiendo que de alguna manera cuando estás al margen de la administración tienes una perspectiva mejor a la hora de explicarte o de defenderte y por lo tanto esas razones que me dieron fueron más que suficientes para que aceptara su dimisión y evidentemente a partir de ahora tendrá la oportunidad de defenderse o de explicarse donde le corresponde. A partir de esa trama de esta investigación, consellera, no sé si se va a mirar más con lupa todos los proyectos que se presenten para ser subvencionados. Yo lo único que le puedo trasladar a la ciudadanía, que es la parte que más me preocupa y me interesa sobre todo es decirle que a raíz de aquello, hace más de dos años se está inspeccionando el 100% de todos los cursos que se hacen a través de esa fórmula que como le decía se llaman programas integrados de empleo que antes no se inspeccionaban y ahora se hacen una inspección del 100%. El resto de las fórmulas de apoyo a la formación a través de parados o a través de ocupados, esos ya estaban siendo inspeccionados. La única fórmula que no se inspeccionaba era esta y esta ya se está haciendo al 100%. Y además conviene hacerlo y aclararlo porque de alguna manera yo creo que hay una demonización de las políticas de formación y las políticas de formación yo creo que son absolutamente necesarias para nuestros trabajadores bien estén desempleo o bien estén ocupados. Pues consellera de Trabajo y de Benestar Beatriz Mato muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Televisión de Ferrol. Muchas gracias a vosotros. La esperamos en su próxima visita a nuestra ciudad, ya sabe que está invitada. Pues será un placer, será un placer. Gracias a Beatriz Mato por estar hoy con nosotros en Televisión de Ferrol con la consellera de Trabajo y de Benestar Social hemos hablado de esos importantes proyectos, algunos de ellos que ya sean una realidad como esa nueva guardería infantil en Esteiro. Nosotros volvemos mañana como siempre aquí en Televisión de Ferrol con un nuevo invitado. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!